Vinieron con teorías extrañas. Voy a imaginar que tuvimos que debatir la teoría monetaria moderna. O sea, acá este gobierno traía economistas que venían a explicarte que en mi tiempo pasa nada. ¡No, ven, ven! Y le pusieron un rótulo extraordinario, teoría monetaria moderna. No es teoría, no es monetaria, no es moderna. Bueno, pero nosotros no nos tenemos los peronistas por qué hacer cargo de la ignorancia de este gobierno socialdemócrata. ¿Y esa es Cristina? Sí, no hay duda. Si yo te estoy diciendo que sí, la que autoriza la devaluación de Kicillof. Innecesaria e irresponsable. Fue Cristina, Kicillof no lo podía haber hecho. Innecesaria e irresponsable. Ahora, cuando se nos trastocan los conceptos ordenadores, parecería ser que los peronistas tenemos que defenderlos de los que no somos.